¡Vaya! ¿Podríamos ser hermanas? ¿Cómo te llamas? Tú primero. Por favor, llámame Annelise. ¿Anelise? ¿Te llamas igual que la princesa? Bueno. ¿Cómo? Yo soy el cálter, ¿también? Soy como tú, así tú igual a mí. Contigo iría siempre así. Algún lugar de sueños y quietud. A mí no soy como tú. No puedo creer, lo siento yo. No puedo creer, lo siento yo. No puedo creer, lo siento yo. Igual que el sol, seguro que lo hago. A mí no puedo creer, lo siento yo. Soy como tú, exactitud, igual a mí. No creo así. No puedo creer, lo siento yo. La amistad se llena aquí. De comprensión, la sombra entregarla a ti. Amigo, soy como tú. Soy como tú, soy como tú. Soy como tú, igual a mí. Cualquiera puede ver que sí. Soy como tú, igual a mí.